aquí iniciamos una mañana más con el cielo muy muy gris pero con una expectativa de mayor temperatura que la que hemos tenido en el día de ayer en este momento la sensación térmica es de 12 grados nueve décimos la humedad está relativamente baja y bueno no baja no estaba mirando mal yo el 94% está por las nubes como esa bruma que está sobre todos nosotros bien buena parte de la información y comunicación en las últimas horas se la llevó la terrible infausta noticia de la muerte de lion pain este ex integrante de one direction que rápidamente en la tarde del día de ayer una vez que se conoció la información una vez que se supo que había caído un tercer piso comenzó a circular primero circulaba en redes rápidamente se instaló como cuestión y centro del corazón de la información en la tarde noche de ayer superando a la toma de facultades superando a la cobertura del coloquio de ideas mar del plata en donde estará mauricio macri en una reunión privada con empresarios a la que ha sido invitado a estar brevemente en la ciudad superó también a la dimensión que tomó la exposición del ministro luis caputo hablando de la economía argentina y de temas que iremos abordando en el transcurso de este encuentro del día de hoy y primero tenía como una lectura emocionada conmocionada y muy cuidadosa al respecto de qué es lo que había ocurrido con con este hombre joven cuya cuyo deceso se lamenta este globalmente digamos no es más ayer por la tarde muy excitados algunos presentadores en la televisión porteña decían argentina en el centro de atención del mundo me hubiera encantado que fuera por premio nobel por los buenos datos de la economía macro de argentina por una declinación de la histeria colectiva en ámbitos universitarios impulsada por sectores de izquierda y sectores interesados en mantener su flujo de ventajas económicas y no por la por el triste final de una vida triste verdaderamente triste de quien conoció la gloria breve de la fama mediática a través de ser integrante de un conjunto que tuvo su momento one direction pero que nunca logró tener una carrera destacada como solista y que vivía emocionalmente en una suerte de un infierno personal frente a la cuidadosa y por momentos recatada y muy pacata cobertura que se hacía en los medios metropolitanos en las redes apareció muy rápidamente las imágenes de lo que había en el cuarto del hotel un cuarto en donde había restos de cocaína por todas partes donde la conversación entre el encargado del hotel que terroriamente era presentado como dueño una suerte de manager con el 911 en capital federal era porque había una persona en una habitación que estaba haciendo destrozos y no tenían dentro de la estructura del hotel como contenerlo y requerían de una presencia policial y en lo que claramente no necesito ser un profesional de la salud que tenía una persona que tenía una persona el rostro el dolor la significación de la destrucción a la que llega una persona que comenzó teniendo serios problemas con el alcohol en su emocionalidad sin contención sin respuesta y sin salida derivando al consumo de drogas y en lo que claramente no necesito ser un profesional de la salud para advertir que es lo que ocurrió en el contexto de un brote psicótico termina cayendo sino tirándose eso lo va a decir la autopsia desde un tercer piso en la mañana del día de hoy se publica en diversos medios expresiones de quien fuera su última pareja que había pedido medidas de restricción una joven influencer británica y había publicado varias veces en redes sociales que ya no sabía cómo hacer para salir de la relación tóxica con él de los mensajes continuos de los cambios de cuenta de los cambios de número de teléfono para llamar cuando además muy pocas horas después se conocieron testimonios que indican que pain recorría el hotel el lobby o distintos lugares preguntando dónde comprar droga y esto se vincula con algo que hice referencia en el día de ayer al respecto del teléfono de fabiola yañez de quien se habla de sus problemas con el alcohol pero poco y nada se dice de sus problemas con el consumo de cocaína está muy vinculado con el consumo de alcohol los especialistas y algunos estarán escuchando hasta ahora saben mucho más que yo de todo esto cómo se articula una cosa con otra y el porqué de no entregar el celular no se entrega el celular porque el celular entre otras cosas tiene que estar casi diría inexorablemente las conversaciones con el dealer un dealer que proveía a alguien que vivía en la quinta presidencial de olívar y que no no pedía sólo para sí sino para todo un grupo de personas que estaban con ella de esto hay y yo creo que no van a tardar mucho en aparecer algunos testimonios este y ya hablo del tema de fabiola allá signifique que hay un punto de ruptura en donde la cadena de comercialización de la cadena de producción el cultivo producción comercialización de cocaína por ejemplo se rompe cuando llega al consumidor el consumidor es considerado un enfermo un padeciente donde ni acá ni en ningún lugar existen los recursos necesarios porque esto está muy vinculado a la voluntad del individuo y además nosotros acá y no aplica pain pero aplica en general no tenemos instrumentos por la mala dada ley de salud mental que tenemos en la república argentina es un caso que por supuesto proyecta de una manera impresionante lo que tiene que ver con cosas que ocurren todos los días de personas que ven su vida esta manera completamente devastada desde empezar por una frustración por no saber manejar la frustración por una depresión por una profundización y el tema de cómo circula la droga cómo circula la droga en todas partes de una manera impresionante el fin de semana estuvo mi hija acá y me contaba la experiencia de una amiga ex compañera de colegio amiga de toda la vida chicas de Mar del Plata está haciendo su experiencia en el tema de salud mental en una institución pública en capital federal que le decía mirad nueve de cada diez sino diez de cada diez de los que entran hoy con un problema de salud mental tiene que ver con el tema de las drogas y sin embargo sigue existiendo indolencia absoluta frivolidad y una enorme hipocresía alrededor de toda esta cuestión porque el fin de la vida de Payne es ya algo que no se puede resolver ya está todos los acontecimientos de su vida llevaron a ese momento en donde aún no sabemos si fue una decisión de tirarse si el estado de el estado psicótico en el que estaba lo dejó sin ningún resguardo de advertir el riesgo si trastabillo se cayó eso probablemente se va a establecer a partir de la pericia forense en algunos minutos en la mañana del día de hoy seguramente antes de que termine el día seguramente pero la cuestión es que Payne recorría ese hotel preguntando che, ¿sabes de alguien que me pueda por supuesto? uno dijo che, ¿no? ¿saben ustedes de alguien que me pueda vender droga? ¿saben ustedes de alguien que me pueda vender droga? y parece que lo preguntaba y encontró una respuesta alguien le dijo sí llama a este número habla con este o con el otro me pregunto si habrá una investigación para intentar saber quién circula por el centro de la capital federal de los argentinos donde hay una multiplicidad de cámaras, instrumentos seguramente en algún momento Payne llamó se comunicó si alguien se interesará en tirar de ese hilo para llegar hasta ahí y me podés decir bueno, está bien lo van a atrapar al dealer y no van a resolver nada bueno, con el criterio que no se va a resolver nada es no hagamos nada lamentable tristísimo por cierto tres o cuatro cosas para desarrollar en el próximo bloque la exposición del ministro Luis Caputo en principio los organizadores del coloquio lo habían planteado como una mesa con un presentador por un empresario y Caputo llegó y dijo no, no yo voy a hacer una exposición atril exposición brindó datos muy fuertes Argentina cerró el mes de septiembre nuevamente con superávit fiscal cerró con superávit comercial está en una acumulación en ese sentido inédita en la historia de nuestro país por lo menos fácilmente en los últimos 100 años con lo cual por supuesto habla lo dice él y es un dato objetivo hay una consolidación de la macro sostuvo que al lado de la salida de la convertibilidad lo que encontró Milley hace parecer que la salida de la convertibilidad era Disneylandia y además arrojó también una serie de cuestiones empezando por decir miren no entendemos cuál es el tema de hablar tanto de la cuestión del CEPO con CEPO Chile crecía al 6,2% en la década del 80 dijo ni hablar de China ha tenido tiene y probablemente va a tener por su estructura formación y tipo de pensamiento control de cambios y trató de de carayas a los que quieren y buscan que al gobierno le vaya mal bueno es como centro de la cuestión por supuesto hay otros temas como cada día y como cada jornada el damero de temas es enorme pero un dato que no es de color hoy se confirma que Lionel Messi tiene un plan muy concreto para estar en el mundial de 2026 mundial en el cual pretende romper otro récord ser el único futbolista en la historia de los mundiales que ha estado en 6 mundiales con el que transcurriría en 2026 para lo cual tiene un programa de entrenamiento muy particular muy especial seguramente hiper profesional un dato que obviamente alienta esa idea y ese espíritu que hoy rodea a la selección argentina de fútbol ya continuamos